¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hoy les tengo un tema polémico que estoy seguro que les va a gustar, así que ¡comenzamos! Como lo pudieron leer en el título de este video, el tema de hoy es el siguiente. ¿Cuál es la controversia con el actual ministro de Ciencia de Colombia? Como ustedes saben, pues todas las universidades tienen como semilleros de investigación o departamentos de investigación y pues obviamente se están a cargo de algunos profesores, también algunas cosas con algunos alumnos. Lo que tengo entendido es que, claro, varios alumnos hicieron unas investigaciones o creo que fue un profesor propiamente y en esta investigación hicieron algunas traducciones de textos que estaban en otro idioma al español y nos citaron a los autores originales. Lo que tengo entendido es que, obviamente, por ser Tito Cricen, el director de esta universidad, pues lo colocaron en los créditos. Él dice que esto fue a sus espaldas, pero la polémica se genera más porque él colocó de todos modos estos textos en su hoja de vida. En algunos medios de comunicación se dice que fue para inflar su hoja de vida, o sea, decir que tiene más experiencia. A propósito de esto, Enrique Forero, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, dijo que no era ético este nombramiento. Pese a varias acusaciones hechas por académicos de la ciencia en Colombia o varias, como decirles, cartas que se presentaron y comunicados para evitar que fuese elegido, el presidente Iván Duque lo nombró o lo posesionó el 22 de junio del presente año. Pero ¿por qué se genera tanta polémica? En Colombia, antes de existir el Ministerio de Ciencia y Tecnología, existía Colciencias, que era el mecanismo que garantizaba que se hicieran las investigaciones con transparencia en Colombia. Entonces, si tú hacías una monografía o una tesis, obviamente esta pasaba por revisión de Colciencias y se registraba allá. Los directores que estaban pendientes de estos trabajos académicos obviamente tenían un registro en Colciencias. Ahora, esta función está a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por eso esta polémica es bastante aguda, teniendo en cuenta que el Ministerio de Ciencia y Tecnología es una institución, por decirlo así, una cartera perteneciente a la presidencia de la República al Poder Ejecutivo, que vela porque la investigación en Colombia se haga y se haga de mejor manera, pues obviamente para procurar que la investigación científica en Colombia, pues tenga un lugar importante en el mundo. Por eso se debe elegir una persona ética y correcta. Dicen que tiene 17 años de experiencia, pero pues esto no queda claro para la comunidad académica, que son los que principalmente están haciendo estas acusaciones y no están muy contentos con su posesionamiento en la cartera de Ciencias y Tecnología. Así las cosas, es un tema que no sé a dónde ir a parar, esperemos que sea la mejor manera y que se pueda esclarecer, porque como les digo, es una persona que vela porque en Colombia, pues obviamente existan nuevas invenciones, o sea, en mi caso de la propiedad intelectual, lo digo por el lado de las patentes. Obviamente todo esto debe tener supervisión del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y es que hay que apoyar la tecnología y la investigación. En Colombia hay mucha gente que investiga, pero hay poco apoyo. Y entonces, ¿cómo vamos a decir que el Ministro de Ciencia y Tecnología está en estas polémicas que pueden dar a conocer un comportamiento ético que no es adecuado? Entonces, pues ustedes mirarán, indagarán un poco más del tema y se darán cuenta porque es importante, sobre todo para los que nos gusta la tecnología, la investigación y sobre todo la innovación. Espero que les haya gustado este video. Si quieren saber más del tema, en todos los medios de comunicación hay bastante información, pero sí por favor lean artículos académicos, preferiblemente emitidos por universidades como la Universidad Nacional o la Universidad Externa, aunque se pronuncia de una manera muy adecuada sobre estos temas. Ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video, y apoyarme también para poder hacer esa gran campaña de Propiedad Intelectual y contarles muchas historias. Su suscripción es muy importante para mí. Nos vemos con más historias de Propiedad Intelectual. Chao, chao, bye, bye.